Hola, ¿qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo video. En este video de hoy espero poder organizar la información que tengo para darles. Viene a raíz de que muchas personas me han preguntado a través de WhatsApp si estábamos pasando el momento del hombre gris, si Néstor había sido el hombre gris, si Alberto era el hombre gris, si estaba por venir el hombre gris y yo a ciencia cierta no puedo decir quién es el hombre gris. Habíamos hecho un análisis en un video anterior, si podía, estaba la posibilidad de que Alberto fuera el hombre gris y a raíz de eso pude, me puse a investigar un poco cómo sigue Argentina en estos años, porque estamos hoy por hoy, hoy es 3 de mayo, hoy estamos en un año 10, Argentina como tierra 10, movimientos, necesidad de poner orden para poder avanzar y evolucionar y ahora ya el 9 de julio, el 9 de julio entramos en la energía viento 11 y este 11, ese 11 es energía de liberación, como la luna en la que estamos ahora, estamos en la luna 11 que es la luna de liberación, la luna de liberar karma y esta energía en la que entramos el 9 de julio es 11, es un año donde vamos a aprender a prueba y error, quiero decir con esto que es un año donde Argentina no tiene que copiar modelos, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Italia, lo que hizo España, lo que hizo Francia, lo que hace Brasil, no nos importa, Argentina tiene que aprender de sus aciertos y sus desaciertos y es un año, estamos en un ciclo de maduración, estamos en un ciclo de maduración en el año 11 para terminar este ciclo y arrancar un ciclo nuevo. Primero, lo que a mí me dice que Argentina no va a poner en marcha la maquinaria hasta el año, para mí, el año 2023, nos queda de este proceso 2020, 2021, 2022 y ya recién el 9 de julio del 2023 entraríamos con la energía de arranque, de poner en marcha, de poner primero y arrancar con todo ya como un país en movimiento, con un país movimiento a partir del 9 de julio del 2023. ¿Qué quiere decir con esto? Y que Argentina va a estar parada todos estos años, no, que en todos estos años vamos a estar madurando todo lo que se fue haciendo en todos estos años anteriores, ¿no? En todos estos ciclos que tuvimos de, en los 39 años anteriores, o sea, en estos periodos, en estos tres años que nos quedan de este ciclo de maduración, empezamos a como masticar, digerir todo lo que se viene haciendo en este país desde hace, desde ahora hace 39 años para atrás, ¿no? Cuando estábamos en, en otro proceso donde teníamos la oportunidad también de haber puesto el país de pie y de haber arrancado. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde están los errores? ¿Cuáles fueron las problemáticas? Y me fui también a ver qué pasa con el peronismo, ¿no? Con el peronismo. Entonces busqué la fecha donde el peronismo se, se nace como peronismo y que fue el 21 del 11 de 1943 y esa energía 46, perdón, 21 del 11 de 1946 y esa energía es mano 7. La energía mano 7 es energía de sanación. Primero yo les dije que la energía mano es la de la sanación, pero también es la de mando, la de mando. Y le dije que líderes mundiales fuertes eran de la energía mano. Si bien peron no era energía mano, era, como tiene dos fechas de nacimiento, se podía tomar como estrella o como tierra, pero la tierra es de la familia ancestral de la energía mano. Y a mí me parece que por todas las características de personalidad de Perón para mí era tierra 13. Esta energía es afín a Perón, la mano, la mano, y es recontra, recontra afín a la Argentina, porque la mano 7, esta energía de sanación dentro de la primer trecena, la trecena iniciática, la trecena del dragón, que es la trecena natal de Argentina. Argentina es viento 2. Entonces, a la Argentina viento 2 la viene a sanar el peronismo. Es lo que viene a sanar un poco la forma, lo tiene en la relación con el otro. ¿Cómo se amplifica esto de ayudar al otro? Es una ayuda, sí, de uno a uno, ¿no? Es cómo se amplifica mi energía de sanación, cómo vuelve esa energía amplificada, ¿no? También. Ahora bien, yo también les dije que la energía de la mano, si bien es energía de mando, es energía de sanación, es energía de curación de heridas del pasado, también tiene, es un poco autoritaria, es un poco mandona, es déspota por momentos. Y si bien podemos ver todos los valores que tiene el peronismo, también podemos ver algún rasgo si somos críticos. Ahora, si nos fanatizamos, no podemos ver rasgos de nada, ¿no? Nos encerramos en la cajita y no podemos ver nada. Pero si no, podemos ver algún rasgo de despotismo cuando se daban esos libros donde decían la razón de mi vida. Entonces, bueno, todo se tiene que hacer a mi forma, de mi modo o de autoritarismo en esos momentos de esa manera. O sea, era un líder perón, un líder fuerte y a veces cuando uno es un líder fuerte está en esa fila, en esa hilera donde se tiene que manejar con mucha cautela ese don de mando, esa capacidad. Pero el peronismo vino para sanar a Argentina, vino para dar, es la energía de sanación a través de las manos, o sea, el dar, el hacer. Por eso muchas veces la militancia milita haciendo cosas, haciendo ollas populares, yendo a los barrios, destapando las zanjas cuando se tapan, ayudando a construir algo en barrios, en barrios marginales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de la mano, de la mano de la acción, de la acción. No tanto de la palabra, sino de la acción. Entonces, sano a través de la acción, de la realización. Bueno, pero estudiando qué pasa en Argentina y qué pasa con el peronismo, ¿por qué? Porque supuestamente estamos gobernados por un gobierno peronista. Y hago supuestamente porque yo no veo a Alberto como un peronista, ¿no? Incluso él lo ha dicho que él es socialdemócrata, no es peronista. Alberto tiene esta trecena este año como semilla 4, que acuérdense que yo le dije que la semilla 4 es la energía opuesta a la del mago, que es la energía de este año, y que él a partir de abril tenía un año difícil, y a partir de julio, porque es tormenta de nacimiento, el año tormenta 2, que empieza el 26 de julio, le iba a complicar bastante las cosas. Entonces digo, bueno, con la situación de pandemia mundial, con Alberto con energía cósmica, no favorable, no beneficia hacia él, bastante inestable, con la crisis mundial que va a haber, y además la crisis que Argentina ya traía de antemano del gobierno anterior. O sea, no le vamos a echar la culpa a Alberto de lo que hizo Macri, ¿no? Pero bueno, hoy Alberto es el presidente y tenemos que ver cómo él sale adelante y cómo a la Argentina, cómo la Argentina puede sobrellevar estos momentos difíciles. Entonces quería ver un poco qué pasaba con Argentina de proyección global, una proyección, digamos, después ya voy a entrar a mirar más, en su momento más finito y a empezar a abrir bien. Pero quería ver cómo sigue esto. Estamos en un año 11, en un año de liberación, en la trecena de la liberación. Argentina este año, a partir del 9 de julio, entra en una faceta de liberación y de tratar de encontrar el camino, el camino de la libertad, el camino de la libre elección. Es un camino al que pocos pueden acceder. ¿Qué quiero decir con esto? En este revuelo mundial, todos los países son las ovejas del ganado que siguen el gran orden o nos salimos de eso. La Argentina tiene la posibilidad de salirse de ese orden, tiene la posibilidad de encontrar su propio camino, un camino que lo libere. Y esta energía lo que hace es que el talón de Aquiles y la dificultad del país va a estar en ver cómo hacemos. O sea, tengo la posibilidad de salirme del rebaño, tengo la posibilidad de entrar en este camino de libre elección, de libre medrío, de liberarme, de cortar cadena. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigo? ¿De qué forma? Ese es el talón de Aquiles, esa es la dificultad que tiene Argentina. Argentina. Incluso tiene otra vez la posibilidad, acá está todo lo que tiene que ver con la justicia, es el águila en el 4. Y ojo con la justicia, que es lo que nos puede jugar en contra. Y también, yo diría, acá los buitres, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se sigue los buitres. La dificultad, la fortaleza de este año de Argentina va a ser saber salir adelante a pesar de las dificultades que se van a presentar. Entonces, a pesar de todas las dificultades que va a tener ya a nivel mundial, a nivel las deudas adquiridas por Macri, todo lo que ya sabemos, el dólar, la economía, el default, la cuarentena, la gente que se le redujo el sueldo. A pesar de todo ese bollo, Argentina tiene la fortaleza y la habilidad de ir encontrando el camino porque va a poder tener más de un plan. Plan A, plan B, plan C, plan D para poner en marcha y salir adelante. Va a ser un movimiento fuerte que se va a generar, pero es necesario hacerlo y meterse en ese movimiento para empezar a ordenar. Puede haber bastantes discusiones, bastantes cuestionamientos, incluso peleas dentro de la misma política y peleas dentro de la fila, fuertes. Pero Argentina es un momento de corte y de ir buscando su propio camino. No estoy hablando de Argentina corte interno entre argentino 1, argentino 2, sino de cortarse, de abrirse su propio camino con respecto a todo el panorama mundial. Y este año Argentina va a sufrir una transformación fuertísima, fuertísima de un antes y un después de la realidad del día a día. O sea, vamos a ver para ser claros. Esta es la trecena de Argentina natal, pero es la trecena de Alberto de este año. Esta es la trecena de Argentina de este año, pero es la trecena natal de Alberto. Alberto es tormenta 8. Entonces, Alberto va a sufrir una transformación muy fuerte de su realidad y de su día a día, al igual que Argentina. Alberto va a estar con un año de inestabilidad muy fuerte. Está en el tono 2 el año que lo va a impactar y el tono 2 es un año, una energía que pone todo el tiempo en la necesidad de tomar decisiones. Todo el tiempo. ¿Hago o no hago? ¿Dejo o no dejo? Todo el tiempo la cabeza va a estar a full tratando de tomar determinaciones, tomando decisiones, viendo para dónde se va a seguir y cómo se va a seguir. O sea, un año recontramovido donde la transformación que se viene es profunda, va al hueso, va cuando uno cree que transformó poco va más allá. Con esto quiero decir que, a ver, no alcanza con actuar para la tribuna. La transformación tiene que ser real y profunda. Entonces, empezar a corregir las cosas de fondo. Entonces, si doy fondos para los comedores barriales, que no se lo quede un puntero político. Porque corte cabeza ahí. O sea, eso sería una modificación de fondo. Ir sacando de los enquistamientos, de la truchada que se da en todo lo político muchas veces, que cagan los buenos proyectos. O sea, por ahí viene un muy buen proyecto que puede lanzar Cristina, puede lanzar Alberto, puede lanzar cualquier presidente, que después son desvirtuados por toda la telaraña que se teje y cómo se maneja. Que siempre hay algún vivo que quiere sacar provecho de eso. Entonces, la transformación tiene que ir al fondo, a la raíz. Porque lo trae la mano de Plutón. Y Plutón no va a decir, ah, transformaste. No, no alcanza. ¿Querés seguir existiendo? ¿Querés seguir existiendo como alianza y como partido? Porque no nos olvidemos que el gobierno de hoy es una alianza. Y las alianzas no tienen buena vibra. Las alianzas siempre duran lo que dura un pedo en el canasto. Y perdón que diga esta frase, ¿no? Pero para que pueda durar tiene que haber una fase, un fundamento sólido y que tiene que ser autocrítica interna fuerte. Autocrítica interna fuerte. Entonces, que se corte la cabeza de quien se tenga que cortar si es necesario por valorización de fondos, por hacer una compra a un precio que no correspondía. Ay, no me di cuenta. ¿Qué no te diste cuenta? Estás en un cargo gubernamental. Date cuenta y si no, no servís para esto. Ale, ale, afuera. Mira, el año entrante, o sea, a partir del 9 de julio del 2021, y acá es donde empieza a gestarse lo nuevo, a partir del 9 de julio del 2021 y hasta el 20 de julio del 2021, perdón, es error. Argentina va a estar cursando la energía mano 12. La mano es energía sanación. Podríamos decir que Argentina empieza a sanar. ¿Qué empieza a sanar? Todo lo que tiene que ver con lo social. Porque el 12 es la política, es el gobierno, es el barrio, es la ciudad, es el clan, es la familia, es el país. Tiene que ver con el servicio mancomunado, con dar y recibir, con los compañeros, con los camaradas, compañeros. La palabra del peronismo y la mano es la energía natal del peronismo. Entonces, el peronismo va a tener que empezar a modificar y a transformarse a través de lo social. Va a ser un año muy fuerte para el peronismo. Va a haber muchos cuestionamientos, va a haber peleas, va a haber discusiones, va a haber reordenamiento de las filas, va a haber cortes, separaciones y una transformación muy fuerte del peronismo tal cual hoy está concebido. Y además va a haber una transformación social muy fuerte. O sea, ya, ya, los mismos de las propias filas van a empezar a cuestionar algunas cuestiones. O sea, no van a aceptar porque diga Cristina se vota tal o se hace tal cosa, las cosas así, tan simplemente como son. Entonces, estamos en los tres últimos años de madurar todo lo mal que se ha hecho para empezar a poner en marcha la maquinaria como país a partir del 2023. Y el 2021, de julio a 2021 a julio del 2022, es un año donde va a haber discusiones, donde va a haber peleas, donde va a haber movimientos fuertes, donde va a haber quiebres profundos para poder sanar el país. O sea, sanar el país no quiere decir solamente que la economía funcione. Sanar el país significa desenquistar todos los malos hábitos políticos y estas cuestiones enraizadas, enquistadas, que no tienen que ver con un partido político, sino con toda la clase política dirigente. Entonces, como cuando me estaban hablando de el hombre gris y la famosa revolución francesa, el año 2021 y 2022 se presta para que haya quilombo en las calles, si no se sabe ver el momento de sanación del pueblo cuando tienen que modificar estructuras políticas enquistadas de malversación de fondos, de chorreo, de la dejamos pasar, de que siempre el puntero se las lleva, de las avivadas, de que compro el barbijo a 3.000 pesos cuando sale 70 pesos en Argentina, de que escondo inyecciones o vacunas adentro de... y dejo que se venzan. O sea, toda la mala costumbre política argentina que sobrepasa a un partido político. Que siempre en las filas hay algún avivado que entra a la política a hacerse el bolsillo gordo. Entonces, en el 2021, dentro de julio del 2021 a julio del 2022, está la posibilidad de que si Argentina no sabe sanar lo suficiente, no sabe cambiar hábitos, corre el riesgo de una revolución, como decía Parravicini. Ya en el año 2022 está esta energía de liberación con brillo, tratando de poder soltar el ego del argentino que se la sabe toda. Y ya para el 2023 arrancamos este nuevo ciclo, que yo creo que ahí es el despertar de Argentina cuando va a arrancar con todas las fuerzas hacia algo nuevo y mejor. El peronismo, entre otra parte, este no es su mejor año, aunque haya ganado la elección. El peronismo que es mano 7 de nacimiento, este año a partir del 21 de noviembre está la energía humano 2. Está en su peor momento. Está como estaba Argentina cuando se creó el peronismo. O sea, necesitaba que alguien venga a salvar. Está tratando de encontrar su camino. El peronismo tuvo que flexibilizar para ganar la elección. El mono pide flexibilizar. Se tuvo que transformar. Está en etapa de transformación. El peronismo en el 2018, el 21 de noviembre del 2018, entró en un proceso de transformación que va a durar 13 años. El 21 de noviembre del 2018 empezó el proceso de transformación del peronismo. Un proceso de transformación que este año, a partir del 26 de julio, les va a empezar a hacer un clic a la forma del pensamiento habitual del peronismo. Y como siempre, se manejaron porque si no, no van a ganar elecciones más. ¿Por qué lo digo? Porque está pidiendo la energía una transformación fuerte. Entonces, este año se requiere encontrar el camino. Y tiene un año muy, muy inestable, muy inestable. No saben para dónde ir por momentos y van a tener que modificar la forma de pensar los líderes que encabezan la presidencia del PJ para que este, digamos, le den una vuelta de tuerca al partido. El año entrante en el 2000, o sea, la energía que entra el 21 de noviembre de este año, del 2020, y que va a estar hasta el 2021, tiene una energía de reordenarse. Entonces, empiezan a partir de noviembre de este año, a partir del 21 de noviembre del 2020, a ordenarse para poder avanzar, pero van a tener cosas judiciales muy fuertes pendientes que van a tener que ordenar. Y es un momento también de ver valor en sus filas, ver valor en sus filas, no obsesionarse, no generar adicción ni este verticalismo que siempre se maneja. Y es un momento donde va a haber una fractura muy fuerte. También va a ser un momento para que se genere una transformación. Así que tengo mis dudas, tengo mis dudas, por no decir que la tengo una certeza, de que a la próxima elección la alianza, así como se estableció para llegar a la presidencia de Alberto, no va a estar igual conformada. Va a haber quiebres, va a haber discusiones, va a haber peleas, va a haber separaciones, y van a tener que generar una nueva transformación. Bueno, yo creo que estamos en momentos de no ver líderes fuertes, no vamos a ver un Perón hasta el año 2050. Una energía de un líder fuerte, como fue Perón, como fue Néstor, como fue Cristina, yo creo que no se va a volver a dar hasta el año 2050. Es una sumatoria de fuerzas, de gente que va a tener que aprender a trabajar, una sumatoria de transformaciones, de sacar cosas enquistadas. Ya en el 2021 hay una transformación fuertísima. Cuando hablo del 2021 es siempre a partir del 21 de noviembre, que es la fecha, prácticamente el 2022. En el 2022 hay una transformación que se gesta en el peronismo muy fuerte, una energía de diálogo, de conversación. Van a tener que resolver un problema de egos, de lucha de egos, que es el talón de Aquiles del peronismo. No va a haber grandes figuras. Van a estar en la mente con Cristina, pero no creo que nada que ver con Cristina sea la candidatura. Pero Cristina va a estar en las mentes y va también a estar como tirando ideas. Pero no veo posibilidad de líderes fuertes, liderazgo fuerte en el peronismo. Es otra concepción, otro modo, una transformación que va a tener que ser a velocidad luz, que se empezó a gestar desde el 2018 y que va a tener que llevarle 13 años al peronismo, poder entender que las cosas como estaban en el gobierno de Perón no se pueden seguir manejando. Pero no quiero decir con la política, sino la estructura política, que no tiene que ver con los actos políticos o con las decisiones políticas que se tomen, sino cómo se maneja el partido, cómo es la estructura partidaria, cómo se maneja la forma de liderazgo. Se van a tener que repensar y hacer una transformación profunda, profunda. Ya en el año 2000, fines del 2022, ya para las elecciones, tienen energía de sanación. Tendría que ver ya en ese momento el que se presente para ver cómo están las cosas. Van a estar con la fortaleza de poder sanar un poco las asociaciones, los vínculos dentro del partido. Pero también va a haber, creo que yo, que el problema va a estar en la estructura y en poder romper esa estructura que siempre se manejó y entrar de una forma nueva y novedosa. Bueno, esto da mucha tela para cortar. No quiero hacer tan largo el video. Ya después de este video van a surgir nuevas preguntas. No lo quería hacer realmente porque cuando no soy fanática, soy leonista y kirchnerista, pero no soy fanática y soy de cuestionar muchas cosas. Y muchos de los compañeros son de agitar fuertemente cuando alguien de su tropa o de su pensamiento opina diferente. Y, bueno, un seguidor que le he hecho cartas astrales a él y a toda su familia me dijo, no, no, los compañeros quieren escuchar cómo vienen las cosas. Alejandra, atrevete a decir lo que vos ves. Yo noto en tus videos que vos hay cosas que te estás callando. Le digo, estoy callada porque hay muchas cosas que no quiero decir por cómo lo van a tomar. Me era mucho más fácil hacer lecturas de lo que yo veía en el gobierno de Macri, que no tenía a mis propios compañeros agitando. Y yo contra los del otro pensamiento me sabía defender perfectamente bien. Pero a veces hay, qué sé yo, afectos con respecto a personas que te empiezan a tirar de qué lado estás, que te pusiste gorila y que la ultraderecha y que te lavan la cabeza. Y a mí nadie me lava la cabeza. Yo estoy leyendo energías y veo cómo vienen las cosas. Y está la situación pidiendo una transformación a fondo que esperemos que la puedan ver y se pueda dar para el bien del Partido Peronista, para el bien de la ideología, para el bien de la Argentina también. Estamos a mi nivel mundial pidiendo una gran transformación. El Partido Peronista y la Argentina no están fuera de eso. Bueno, les dejo un beso grande. Estoy armando un video de Lorqueta, pero estoy súper complicada con las cosas de edición que no entiendo mucho, ya se los voy a entregar pronto. Lo tengo desde ayer, desde el sábado. Voy y vengo con eso y me cuesta subirlo. Pero bueno, ya se los voy a entregar. Les pido un like, una suscripción y que lo compartan. Por favor, gracias y me encanta leer sus comentarios. Un beso grande. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.